Muy buen día chicos, hoy vamos a explorar una casa que está abandonada Igual escucháis algo de ruido porque está del lado de una carretera general Pasan muchos coches por aquí, así que vais a escuchar continuamente el ruido de los coches de fondo Pero bueno, es lo que hay, no sé si llegaré a mostraros la fachada principal Por eso mismo, porque como está pegado a una carretera, realmente no me interesa que se localice la casa Porque no sé si dentro hay cosas de valor o no, aún no he entrado, voy a entrar ahora Como siempre mis exploraciones las vamos descubriendo al mismo tiempo Lo que mismo yo voy grabando es lo que vais a ver vosotros Pero no suelo entrar con anterioridad a la casa para ver lo que hay Sino que lo que voy descubriendo, porque me parece mucho más emocionante Y si me sorprende algo, me va a sorprender de verdad, lo voy a reflejar en la cámara Y si la hubiera visto antes yo solo y después ir a grabar, pues la emoción ya no sería la misma Por eso os digo, no sé si llegaré a mostraros la fachada principal Dependiendo un poco de las cosas que vea Y nada, la entrada es esta de aquí Por esta cancilla, la casa se ve perfectamente que está abandonada Ahí está esta puerta, esta puerta de aquí que está abierta O sea, tengo acceso al interior Pero esta parte de aquí es como la bodega, el cubertizo Entonces no sé si realmente tengo el paso para poder llegar a la casa Pero entiendo que sí, viendo la casa por fuera lleva mucho tiempo Bueno, aparte sé algo de ella, sé que lleva más de 20 años abandonada Los dueños fallecieron Tiene herederos, que son los hijos Pero se ve que por aquí no vienen Pues eso, desde hace más de 20 años Por la poca información que me han dado Y nada, nos vamos a disponer a entrar Y aclararos un punto Porque muchas veces me lo dejáis Bueno, poca gente, pero alguna sí Que me lo deje en los comentarios Que las casas están abandonadas Pero tienen dueño Yo ya sé que las casas tienen dueño Otra cosa es que miren por ellas, ¿vale? Entonces, si una persona lleva más de 20 años Sin venir por aquí a ningún tipo de mantenimiento De cuidado, pues no creo que le importe Que yo venga aquí a explorar, ¿vale? Porque realmente no vengo a llevarme nada Y seguramente mucha gente ya ha pasado por aquí A llevarse cosas Porque esto está abierto y está del lado de una carretera general Donde cualquiera la ve Se ve perfectamente que está abandonada Y entras Y nada, dicho esto Nos vamos a disponer a hacer una pequeña exploración A ver lo que nos encontramos Ahí vamos, chicos Vamos a entrar por aquí Como os dije, esto está totalmente abierto Bueno, está un día así un poco de lluvia No sé si lo apreciáis Pero está un día de lluvia No son los mejores para hacer estas exploraciones Pero bueno, coincidió así Hay cosas interesantes He visto aquí en este cubertizo Que hay en esta parte Hay una maleta, hay antigua Y bueno, algunas cosas más Pero esta parte la vamos a ver después Prefiero entrar Y subir a la parte de arriba Si es posible Bueno, ya estamos dentro Voy a encender la linterna Vale, esto es lo que os decía Así que más o menos aquí a la puerta Y por eso he visto que esto es la bodega Hay por ahí algunos barriles Esto es el piso de arriba Pero lo que me interesa es saber Si realmente tengo Bueno, aquí hay otra entrada Saber si tengo acceso a lo que es la A lo que es la casa Que es lo que realmente me interesa De principio Oh, mirad esta parte Mirad esta parte Ya empiezan los Los peligros por aquí Porque aquí está esta viga Pero mirad Todas estas vigas están Se han caído O sea, si vamos a caminar por ahí encima No sé si lo veis por ahí Pero las vigas están todas Todas en el suelo Aparte aquí ha entrado muchísima Muchísima agua Ha entrado por aquí Se ve Por el suelo Que ha entrado mucha, mucha agua Así que por este suelo No sé si podremos caminar mucho Porque esto se ha Dejadme ver por aquí Sí, pero esas vigas Están completamente En el aire O sea, no vamos a poder caminar Por ahí por encima Bueno, quiero ver Si tengo La posibilidad de subir Arriba Mira, esa es La parte Que se ha derruido Así que no sé si podré caminar Mucho por ahí por encima Mirad Y aquí hay una puerta ¿Veis? Esta puerta Esta puerta de aquí Blanca Es la que comunica Con la Con lo que es la vivienda Porque esto sería Como la parte del cubertizo Entiendo Así que lo que me interesa Es acceder por ahí Lo que no sé es Por dónde No sé si Subiendo por aquí Wow Aquí va Esto es imposible Por aquí Es imposible Porque Esas vigas No están Nada De buenas condiciones Voy a ver si tengo otra Otra subida por aquí No sé si por esta parte Subiéndome ahí Poniendo ahí un pie Y otro por aquí De alguna manera Intentar subir por aquí Bueno, voy a intentarlo Pues aún no sé cómo Pero voy a intentar subir Ahí vamos Ahí vamos La primera aventura del día Ya empezamos la aventura Para poder subir Al piso de arriba Pongo una pierna por aquí Otra por aquí Y creo que ya estamos arriba Vale Wow El primer objetivo Lo hemos conseguido Que era subir a A la planta de arriba Al primer piso Y ese objetivo Ya está conseguido Hemos subido por ahí Por ese Por ese hueco Bueno, esto veo que En algún momento Lo han reformado Porque aquí se ve Que era de De piedra Pero ahí se ve como Que han puesto Ladrillo nuevo Incluso las vigas Que son de hormigón Esto seguramente Era de madera Antiguamente O sea que han intentado Rehabilitarla Pero esto se ha quedado Solo como Un intento fallido Aquí hay una tele Wow Una tele Muy antigua Aquí hay unos zapatos También Bueno, vamos a darle Un repaso por ahí A ver que cosas Se pueden ver Bueno, mirad esta cama Una cama de forja Antigua Por supuesto Y mirad el somier Es un somier De De alambre Aquí hay un toro Que está descansando Hay un toro Descansando Ahí en la cama Pero bueno Esto aquí A ver Wow Estos suelos están Estos suelos están Es que está entrando Mucha agua Por aquí Aparte No sé si lo veis Ahí en la En la pared Que está Como de musgo Con verdín Eso es porque Está entrando Muchísima Muchísima agua Por ahí Mirad las ventanas Ventanas de madera Bueno, vamos a intentar Acceder a lo que es La casa A lo que es la vivienda Por aquí A ver si es posible Bueno, de momento De momento parece Seguro Seguro Entre comillas Porque esto está Está un poco Bueno, vamos a intentar Cruzar Y esto Tendremos que pegar Un pequeño salto Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Y esto qué es? Un trofeo Hay un trofeo Por ahí Pero no voy a enfocar La placa Porque Tiene datos Ahí De lugar Y esto es la La puerta principal La puerta principal Es esta Ya veis que está El cristal Reventado O sea Podría entrar por ahí Pero no he entrado por ahí Porque hay cristales Y tenía miedo Pues Hacerme un corte O algo Así que he entrado Por aquí He entrado por ahí Por donde está esa cantilla Los pisos aquí son de madera No sé si tienen otro Otro piso En la parte de arriba o no Simplemente es esto Bueno Iremos viendo Mirad los colores Que le han dado Un color azul Fuerte Aquí ya se ve Por las llaves de la luz La instalación eléctrica Que Esto es Es bastante antiguo Mirad la cocina ¿Veis? La cocina Se la han llevado Lo que yo os decía Esto está del lado De una carretera Aparte Mirad Mirad el caos En esta imagen Con las ventanas Las cortinas Los cristales rotos Esto es de una Escena de Una escena de terror Bueno Mirad la cocina Esta es la cocina De De butano Pero bueno Todo lo que es hierro Se la han llevado ¿Veis? La parte esta de aquí La cocina esta también Que era una cocina De hierro La han llevado Por supuesto Pero bueno Tenemos el reloj Que se ha parado En las No sé si las ocho y media O nueve y media No me queda muy claro Pero ahí está Hay algunos detalles Por aquí Y mirad Algunas especies Pesadón Pimienta Vamos a continuar Por aquí Por las Por las habitaciones Esto sería El salón Esto era el salón De la casa Bueno aquí creo que es Bastante seguro Pisar Mirad Ahí está El sofá Mirad la cantidad De cosas que hay Por aquí Alguna botella De bebida Vermouth Esto que es Una consola Parece Bueno pero esto se ve Que está Mirad Tenemos otro Tenemos piso En la planta de arriba O sea Tenemos habitaciones Después subiremos Por ahí Por esas escaleras Pero quiero ver un poco Las cosas que hay por aquí Aquí hay una raqueta Antigua O eso parece Masterwilt Si hay algún experto Ahí en tenis Pues Que nos deje En los comentarios No sé si esto Es una marca importante O no Pero ahí está Y hay un montón De Mirad esto La cantidad De De trofeos Que hay por aquí Hay un montón Un montón de trofeos Copas Y bastante grandes Bueno y por aquí Hay detalles En En esto Pero bueno Quiero ver de no enfocar Nada Que pueda localizar El lugar Pero hay bastantes Documentos La verdad Y bueno Vajilla Ya veis por ahí También que hay Pero mira Los cajones Veis Están todos fuera O sea Gente que ha venido aquí A revolver Pero aún así No se han llevado No se han llevado todo Porque Quedan muchísimas cosas Por aquí Telas de araña También hay bastantes Mira las copas Que hay por ahí Es que la gente Se va de estos sitios Y deja todo Y aquí que hay Una puerta secreta ¿Qué es esto? Oh Hay como una puerta secreta Aquí porque está aquí El mueble Pero nada Esto es aprovechando El hueco De la escalera Que sube para arriba Bueno Aquí creo que no hay Mucho más para ver No sé esta puerta A dónde me lleva Pero está cerrada Está bloqueada Está esta puerta aquí Pero está bloqueada Así que no puedo Acceder por ahí Vamos a A subir esto Sí que hay que tener cuidado Porque estas son de madera Estas son de madera Vamos a subir por aquí Está todo Muy revuelto Está todo demasiado revuelto Aparte huele muchísimo Muchísima humedad Mira la cantidad de Cosas que hay por aquí Una cama Y está lloviendo Encima de la cama Se escuchan caer las goteras Mira Aún está ahí la lámpara Es increíble Pero está todo Muy muy revuelto Ya la ropa Esta me gusta a mí Una moto De las que Soy aficionado A este tipo De motos Como algunos sabéis Bueno Vamos a continuar Más habitaciones Algunos cuadros O láminas Por ahí Dejadme Dar la vuelta A esta foto Hay una foto ahí No quiero que se vea Ahí está el Cristo Mira la cantidad De De ropa Otro reloj Que se ha quedado Por ahí Toda la ropa No sé si ahí podéis ver algo No sé si se ve Algo ahí encima Del armario Esto está muy revuelto Y mirad aquí El agujero que hay Mirad el agujero que hay Debajo de la cama Toda la ropa Por los suelos Y mirad ahí Ahí Ya están naciendo No sé si lo apreciáis En esa En esa ventana Pero están naciendo Pues hongos O setas ahí Aparte huele muchísimo Muchísima humedad Por aquí Bueno Vamos a inspeccionar Otra Otra habitación Mirad Más ropa por aquí Un gorro ahí De De Martini Zapatos ahí A montones Y ropa también Pero mirad El techo aquí Veis En esta parte El techo Se ha Se ha caído ya Está por aquí Bueno Ya se ven ahí Las vidas de madera Se ha caído el techo El colchón Y aquí debajo Debajo del colchón Pues mirad lo que hay por aquí Mirad lo que hay por aquí Una maleta Y allí hay unos cuadros Pero no quiero mostrar de cerca Porque Seguramente sean de los dueños Bueno Quiero que se vean Las caras Aunque ya están fallecidos Y esta parte Sí Como un trastero Más zapatos Ahí está el tanque De agua O sea Estamos encima de la Ahora mismo Estamos justo encima De la De la cocina Creo Y estos suelos No están nada bien Para pisar Así que no voy a adentrarme Más adentro De lo que he entrado Bueno Y creo que por aquí Creo que no hay más habitaciones Oye Y este Conocéis a este Vuelve el terror del garden La época del La época del tuning Bueno No hay mucho más Para No hay mucho más Para ver aquí Este piso No sé si me queda Alguna estancia Por ver Volvemos a lo que es El El salón ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué será esta pieza? Tan rara No lo sé Lo que me sorprende Es la cantidad De De trofeos Que hay por ahí Y no se han No se han llevado Eso me sorprende Bastante La cantidad De trofeos Que se han Que se han dejado ahí Bueno Vamos a retroceder Porque no hay mucho más Para ver por aquí Pensaba que la casa Era más Más grande Pero realmente No No lo es tanto Y nada Tenemos que Volver a cruzar por aquí Pero esto Esto es así No Mira de esto Mira de esto Que veo por aquí Uy Se me ha desmontado Un helicóptero De juguete Bueno Si me parara un poco más Pues seguramente Vería muchas más cosas Interesantes Pero nada Me queda la parte de abajo La parte de la bodega Y la parte que hay ahí Fuera Que también hay cosas Que he visto Que me parecieron Un poco curiosas Así que ya voy a Voy a bajar Y ver lo que hay Lo que hay en la planta de abajo Lo que es el sótano Así que La bajada Tenemos que hacerla Por el mismo sitio Que la subida Pero lo vamos a hacer Un poco más rápido La vamos a hacer Un poquito más rápido Tan rápido como esto Bueno Vamos a ver Lo que es la La bodega Entonces Hay un montón de De herramientas Por aquí En este mueble En este mueble Mirad Discos de corte Parece raro Que no se hayan llevado Estas Estas cosas Ya me parece Un poco más raro Aunque seguramente Había herramientas Taladros Y eso seguramente Sí que se lo han llevado Mirad Aquí hay una cinta Estas de obra Pero De señalizar Pero sin Sin estrenar Y esto claramente Era la bodega Porque Ahí están Los Los barriles No sé por aquí Si hay algo Siempre suele haber algo así En estas En las vigas Pero no veo Ah mirad Unas llaves ¿Veis? Es que siempre hay algo En estas vigas Siempre suele haber algo Hay una llave ahí No mirad Por esto Ah es un carro No me parecía Me parecía otra cosa Por esto que he visto aquí Como un Esto es como un Como un pequeño arnés Es un pequeño arnés Hay señales aquí De obra Hay un stop ahí Aquí Así que seguramente El dueño O trabajaba en la construcción O O igual de electricista Porque Ese arnés Como para Tiene pinta de subir A los postes eléctricos Así que El señor En algo relacionado con eso Debería de trabajar Porque tiene ahí Sus cosas Y esto aquí Es donde se hacía el vino Aquí dentro En este pequeño depósito Mirad la cantidad De De botellas Que hay por aquí Cantidad de botellas Que hay por aquí De Pepsi Cola Son botellas antiguas Mirad Pepsi Hay gente Que colecciona esto Y se pagan Bastante bien La verdad Y aquí está Una caja completa Vale Así que Seguramente No voy a No voy a Mostraros la imagen De la fachada Porque hay bastantes Cosas por aquí Aunque están Abandonadas Pero no me apetece Que nadie Se las lleve Del lugar Así que Esta de Gaseosas Mira de estas Que hay aquí A ver si consigo Algo para Poner en este lado Y subirme A ver si así Soy capaz Vamos a ver esto Quiero ver estas De que son De San Martín De Orense De San Martín Alguna pista Estoy dando Vale Alguna pista Estoy dando De Orense Pero Orense Es muy grande Así que no No va a ser fácil Con esta simple pista Que alguien localice Esta casa Y aunque no tiene Muchas cosas Sé que si alguien Sé que mucha gente Si sabe que estas botellas Están aquí Van a venir a A llevárselas Así que no me No me interesa Aquí la Mirad esta herramienta Que hay por aquí Qué curiosa Es muy pequeña Esto ya sabéis Lo que es Un hacha Y esto No tengo ni idea Es como una herramienta De algo Pero no sé De lo que Voy a dejarlo ahí Donde estaba Y mirad Otra Otra herramienta O algo Que encuentro por aquí Ah no Es como un Para Un cerrojo De una Para cerrar una puerta Eso tiene pinta Pero en estas vigas Siempre se guardan Siempre se guardan Cosas Interesantes o no Pues depende De la ocasión Pero siempre Siempre Alguna cosa hay Y aquí hay más Hay más botellas De hecho hay un montón De botellas Y esta Mirad esta Esto también es Es antigua De San Miguel De cerveza San Miguel Y mirad el embudo Este Es un embudo Pero Metálico Hoy en día Pues son de plástico La mayoría La gran mayoría Pero este es metálico Este embudo Pues era para Colocar aquí Seguramente Y Y rellenar Los barriles estos De De vino Pero es metálico Eso me sorprende Uy Mirad esta Mirad esta botella También Mirad esto Una botella De Coca-Cola De un litro Déjame Vamos a limpiarla Un poco Buah Esta botella Yo os digo Que esta botella No la he visto En mi vida Una botella De Coca-Cola De un litro Esta forma De botella Es la primera vez Que la veo Por eso os digo No voy a mostrar La fachada De la De la casa Porque yo sé Que si alguien Descubre esta casa Todas estas cosas Se las va Se las va a llevar Vale Y aunque están aquí Abandonadas Oh Y esto que es Mirad Lo que me encuentro Aquí Si soy capaz De sacarlo Claro Mirad esto Es una Una bicicleta Bueno Los restos De una bicicleta Los años Que esto tiene Pues Imposible De saberlo Ahora mismo Buah Y mirad Además Es que es increíble La cantidad de cosas Que se van Descubriendo Estoy buscando Si veo alguna Alguna botella Más así Interesante Como esa de Coca-Cola Estos son los garrafones Pues Típicos Para El aguardiente Este está intacto Porque tiene el plástico Porque normalmente Suelen estar ya Solo con el Con el cristal Pero este se Conserva bastante bien Bueno Voy a salir A la parte de afuera Quiero ver un poco Las cosas que hay ahí Bueno El día Ya veis que está Un poco lluvioso Bueno Vamos a ver por aquí Qué es lo que hay Me ha llamado la atención Esta Esta maleta Ya de principio Aparte es de madera Es un maletín De Acaba que era de cuero O así Pero no Es de Es una maleta Y está en bastante O sea Se ve que es antigua Pero en buen estado Mira las bisagras No están ni osidadas Un maletín de madera Seguramente era de herramientas Pero está Está muy chulo Hay gente pues Que paga también Un dinero Por estas cosas Aparte Es de madera Pero se conserva Y está aquí en el exterior Pero bueno Está Está en el abrigo Vale Tiene este tejado aquí Por eso se conserva también Pero está muy chula La verdad Está bastante interesante La maleta Me ha llamado la atención Antes Vale Voy a ver si hay más cosas Aquí hay una Una estufa también Hay una estufa de leña Que no sé Porque está aquí Fuera A mes de estar dentro De la casa Pero bueno Ahí está Creo que no hay nada Por ahí Y esto de aquí Es como una especie De De un lavadero Veis que esto está Esto está hecho de piedra Esto es piedra Y aquí Veis Para Para frotaros Esto era un O tiene pinta De que era un lavadero De estos Para lavar la ropa Aquí seguramente ¡Hopala! Ahí vamos Bueno Más Más botellas Pero de estas Ya hemos visto bastantes No veo así Mucha cosa ya Interesante La verdad Así que Me voy a pegar Un salto Para salirme De aquí Bueno chicos Pues Aquí me despido En el mismo sitio Que arrancamos Nos despedimos No había muchas cosas Para ver Pero bueno Algo había Y aparte Estas cosas son así Nunca sabes Lo que te vas a encontrar Lo que más me llamó La atención es Ver la cantidad Toda esa cantidad De trofeos Que he visto Copas Y que la gente Ha entrado aquí A robar Se ve perfectamente Porque está todo Porque está todo Muy revuelto Y que no se hayan Llevado esos trofeos Esas copas Me pareció Un poco Un poco extraño Como la cocina Así que se han llevado Y bueno Así alguna cosa Hemos visto No mucho Como os digo Pero bueno Estas cosas son así A veces encuentras Cosas interesantes A veces no Otra cosa Esas botellas De Coca-Cola Así antiguas Realmente Esa botella De un litro Realmente nunca La he visto antes Y nada más Aquí me despido Estas cosas son así Nunca sabes Lo que te vas a encontrar Pero bueno De eso se trata Vale Y espero que os haya gustado Y nos vemos El próximo miércoles Con nuevas aventuras Chao chicos Chao Chao